¡Largaron el clásico Copa a la Punta Sprint! Asoma al frente rápidamente por el centro de la pista del competirmo 3, Perdicero Key. Acciona con Mentaxo el 4, un pionero. A su costado exterior queda el 5, Fancy Money. Andrés con todos los primeros metros de prueba, con lucha por Anguardia. Lo está haciendo por el centro de la pista del 4, un pionero. Acciona con Mentaxo el 3, Perdicero Key. Entre ambos carga el 1, Mr. Bonet. Abierto lo viene haciendo el 11, a Morris Park. A cuerpo este queda el 12, Caribeño Lifar. Van a enfrentar el poste marcatorio de los 400 metros, con lucha por Anguardia. El 4, un pionero, pequeña ventaja, eso es el 3, Perdicero Key. Abierto, gana terreno 11, a Morris Park. Desde el fondo lo hace el 1, Don Chambón. Más atrás queda el 10, Circo Romano. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Se afianza la buena ventaja del 3, Perdicero Key. Empieza a tirar ventaja sobre el 4, un pionero. Por dentro lo hace el 2, Don Chambón. Último 50 metros, a Lico. Se va a imponer el combo de Anguardia. El 3, Perdicero Key. Queda la ventaja del 4, un pionero. Por dentro el 2, Don Chambón. Y cruzaron el disco.